Benjamín Nieva, muchas gracias por la visita al programa. Un placer, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿llega la SUBE o no? Hay mucha expectativa de los pasajeros. Así es, es lo que todo el mundo se pregunta hoy por hoy. Ustedes saben, llega la SUBE, es una decisión que ya tomó la señora Intendenta Rosana Chala. A fines de diciembre del año pasado ya se firmó el convenio marco. Viajó Rosana a firmar ese convenio con el entonces Ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano. Ese era el convenio marco, ahora firmamos el convenio específico que ya se plasmó en todas las redes sociales, en la prensa. Se firmó el viernes, la semana próxima pasada. Y nosotros estamos con un feedback permanente con la gente de SNRT, de la Secretaría de Transporte de la Nación. Ustedes saben que bajó del rango del Ministerio de Transporte a la Secretaría de Transporte de la Nación. Y con la Dirección Nacional de SUBE, con distintos tipos de reuniones vía Zoom, cumpliendo con un orden cronológico que nos fija Nación para llevar una serie de datos, de requisitos que se nos está pidiendo para que sea una realidad. La SUBE acá, en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Primer municipio en la provincia de Tucumán de incorporar este sistema que para nosotros da un salto de muchísima calidad en cuanto a la prestación del servicio y sobre todo porque beneficia a la población más vulnerable dentro de lo que son los habitantes de San Miguel de Tucumán. ¿Hay un plazo estimado que ustedes creen? Sí, habría un plazo estimado que se venía fijando, se venía tomando como parámetro fines de marzo, primeros días de abril. Todo ello depende de que se cumpla con esa cronología que yo bien lo vengo diciendo. Eso implica una serie de información que nosotros requerimos a los empresarios de la ETAT, cada uno de aquellos empresarios que son los titulares de las líneas que prestan el servicio en San Miguel de Tucumán. Y me estoy refiriendo a documentación muy importante en cuanto a los contratos sociales, en cuanto a la persona designada por ello y que esté plasmada en el estatuto que va a ser el representante ante la SUBE, la apertura de cuentas bancarias que nosotros necesitamos dar a conocer y por sobre todas las cosas y fundamental lo que se nos pide de Nación es la cantidad de unidades que están realmente en calle, que son aquellas unidades a las que el personal técnico de Nación va a venir a instalarle las validadoras, que son aquellas máquinas lectoras de la tarjeta SUBE. Bien, o sea, están en la vorágine de todo trámite para lograr el objetivo, pero nada, estamos hablando de un mes, un mes y pico y ya vamos a tener la SUBE. En la medida y en tanto y en cuanto tengamos ese compromiso y el cumplimiento por parte de los empresarios, que ya varios cumplieron, quedan algunas líneas todavía por cumplir, nosotros enviamos esa información, terminamos de cerrar el círculo con todas las líneas que prestan el servicio público en San Miguel de Tucumán y bueno, pasamos al siguiente paso. El siguiente paso ya es comenzar a pensar en las UGS, las UGS son la unidad de gestión SUBE y en las terminales de automática de servicio pueden sonar nombres bastante engorrosos, pero ni más ni menos que son los distintos puestos que va a poner el municipio para poder atender al ciudadano si es que no opta por hacerlo vía online, donde nosotros los vamos a recibir, por ejemplo, en la 9 de julio, en cada uno de los SIC, en el Palacio de los Deportes para explicarle bien a Ciencia Cierta cómo se maneja la tarjeta, venderle el plástico, hacer que ese sistema impacte dentro de lo que es la tarjeta y pueda movilizarse fácilmente dentro del municipio. Benjamín, llevábamos a tener carriles exclusivos para colectivos, ¿eso ya es una decisión tomada? Es una promesa de campaña de la doctora Rosana Chala, de la Intendenta y nosotros estamos trabajando muchísimo en eso, vamos a tener carriles exclusivos, valga la aclaración, cuando hablamos de carriles exclusivos, no es calles exclusivas para que circule el ómnibus en este caso. No, dentro de la calle un carril. Exactamente, el carril por mano derecha, perfectamente delimitado, pintado, separado, lo que es el vehículo. ¿Cuándo comienzan a pintarlo? Y yo calculo que en dos semanas ya comenzamos nosotros con la pintura, estamos ya preparados, abocados para eso, ya tenemos seleccionadas las calles, las avenidas, que es por donde circula el servicio público de transporte y creemos que va a ser una gran ventaja para el usuario, por sobre todo para que predomine y nosotros podamos privilegiar lo que es el servicio público de transporte, que lo entendemos con una mirada como bien común, interés general de las partes, para que de otra forma también circule en menor medida, desalentando sobre todo el uso del vehículo particular a lo que hace al microcentro, pero van a coexistir. El ómnibus con el auto, pero perfectamente delimitado en la función de cada uno de ellos, un carril exclusivo para el ómnibus y otro para los vehículos particulares. Ahora, Pejamín, Eva, me parece que el tema de la pintura va a ser lo más fácil, lo más difícil va a ser el cambio de hábito. Exactamente. ¿Cómo van a ser la campaña para que la gente se informe y se concientice que ahora el ómnibus va a tener un carril exclusivo? Bueno, editen la tecla, vos sabés que el tema más difícil para nosotros es instalarlo en la sociedad, el cambio de cultura, el cambio del hábito lleva su tiempo. No nos olvidemos que vivimos en la vorágine aproximadamente hace 30 años dentro de lo que es el CAO dentro del microcentro de San Miguel de Tucumán. La idea es modificar esto, modificar la conducta de la gente, que la gente deje de pensar que tiene que venir con su vehículo particular desde una determinada ubicación y estacionar el vehículo en la casa de la madre, en el colegio o en el lugar de trabajo. Por eso queremos privilegiar el servicio público masivo de transporte. El cambio de hábito es fundamental, no solamente en el orden del tránsito, en el orden de la seguridad vial, en cualquier ámbito. Y para ello es la campaña esta del plan integral de la movilidad urbana que ya presentó la señora Intendenta. Ahora lo vamos a refrescar, que es el famoso PIMU, cuya primera etapa es los carriles exclusivos, delimitación del carril exclusivo de circulación de los ómnibus, con una fuerte campaña por parte de la Intendencia para instalar este tema y para que la gente sepa por dónde se va a movilizar, cómo tiene que hacer para movilizarse, conocer las calles, conocer el plan integral en sí y saber que van a tener la herramienta del sistema SUBE que viene a beneficiar a la población vulnerable, que antes no se beneficiaba y hoy hay un cambio de paradigma. Pasamos de la compensación o los subsidios a las empresas, a los empresarios para subsidiar a la gente que realmente lo necesita. Claro, a la demanda. Exacto. ¿En alguna oportunidad se pensó que a las líneas de ómnibus hay que sacarlas del microcentro, hay que mandarlas por las avenidas? ¿Cuál es la posición? Estudiamos muchísimo esto, lo venimos estudiando incluso antes de que asuma la señora Intendenta, ya cuando teníamos la noticia que había sido electa, ya veníamos nosotros con el equipo de trabajo estudiando cómo iba a ser este plan. Se trazaron un montón de ideas, se estudiaron distintos sistemas de movilidad, sobre todo en el mundo, en grandes ciudades donde ya funcionó esto, sistema de San Pablo, Curitiba, el DF, un montón de lugares, pero bueno, ayornando esa situación a la realidad del microcentro tucumano. A escala, como dicen los arquitectos. Ha sido muy difícil, tenemos un plan de trabajo, trabajamos con una, dentro de lo que hace la Secretaría a mi cargo, tenemos una dirección de planificación, donde se estudió esto muy a conciencia y nosotros sabemos que este es el sistema que va a responder, lo que queremos hacer nosotros es privilegiar el servicio público de transporte que ingrese al microcentro, desalentar el ingreso de los vehículos particulares y prestar un servicio de eficiencia que pueda traer a la gente que deje sus autos fuera del microcentro, que pueda acercarlo con un servicio público de transporte de excelencia, de calidad, que funcione a tiempo para llevarlo a los distintos lugares donde se quiera movilizar dentro de lo que hace al centro de la ciudad. Benjamín Nieva, para lo que hemos viajado por el mundo, nos damos cuenta que en esto no hay un secreto. Para que la gente utilice el servicio público tiene que ser de calidad y ahí desalienta totalmente al vehículo particular. Entonces, yo en ciudades donde he ido, donde el servicio es de calidad, no hay muchos autos en el microcentro. Bueno, por ejemplo, a ver, cuando uno va a Europa ya no pueden entrar algunos vehículos que no son eléctricos, en el microcentro, por la contaminación. Entonces, por eso se ven menos vehículos también. Pero básicamente porque el transporte público es de calidad. Es así como vos lo mencionás. Necesitamos prestar un buen servicio para que la gente opte por tomar ese servicio público de transporte, que los lleve a los distintos lugares dentro de lo que hace al microcentro, al macrocentro, dejar ese vehículo particular, cambiar esa idea de que quiero llegar con el vehículo, como yo bien lo decía, a un determinado lugar. Y es fundamental y nosotros lo entendemos. Dentro de este contexto de crisis, contexto inflacionario, un contexto muy difícil que no es privativo de San Miguel de Tucumán ni de la provincia de Tucumán, estamos viendo que el país entero está sufriendo la crisis del transporte, las malas políticas que se tomaron a nivel nacional, la simetría esta existente que ustedes muy bien la reflejan en los medios, que todo quedaba para el área metropolitana Gran Buenos Aires en detrimento de lo que hace el interior. Cuando cambiemos aquella política nosotros, cuando nos sentemos a negociar de otra manera, cuando vayamos a pelearlo en el Congreso, que esto se rediscute cuando se va a aprobar un presupuesto y no se vota libro cerrado, todas las provincias tenemos que tener aquella fortaleza para decir, no aprobamos este presupuesto en tanto y en cuanto, no garanticemos, no solamente lo que hace educación, vivienda y demás, sino por sobre todas las cosas, al transporte, servicio público de transporte que es elemental si queremos crecer como ciudad. Benjamín Nieva, muchas gracias. Un placer. De esta manera nos despedimos hasta la próxima semana.